Y comenzamos, bien como decía Julio también, con información lamentable. Fíjese que cuatro jóvenes fueron arrastrados por una ola en la playa El Mahagual. Tres, afortunadamente, fueron rescatados y uno se encuentra desaparecido. El periodista Jeremia Sánchez nos cuenta los detalles y cómo la angustia también está de a poco matando a la familia de la persona que aún no ha sido encontrada. Luis Fernando López, guardado de 20 años de edad, disfrutaba en horas de la mañana del domingo junto a sus amigos y familia en la playa El Mahagual. El joven fue sorprendido por una corriente marina y hasta el momento se encuentra desaparecido. A estas alturas encontrarlo con vida es casi que imposible. Lamento decirle esto, pero es la verdad. Los compañeros guardavidas de acá entiendo que hicieron el rescate de tres personas. Lamentablemente su hijo pereció en el ahogamiento, ¿verdad? Ahora nosotros estamos coordinando trabajo para ayudarle a encontrar por lo menos el cuerpo, si Dios lo permite y si el mar se lo da. Porque ahorita es él, pero después puede ser cualquier persona y no se lo deseo a nadie. Él dejó una mamá, hermanos, tía, a mí como novia. Solo espero que lo encuentren y todavía tengo la esperanza de que esté bien. La Comisión de Protección Civil se activó de inmediato. Guardavidas de Cruz Verde y otras autoridades se desplegaron en las diferentes playas para encontrar el cuerpo de López guardado. De San Juan o Pico está desaparecido en el agua. Es por esa razón que se ha activado la Comisión Municipal de Protección Civil, agregándose también todas las instituciones que pertenecemos al sistema. Llámese también Protección Civil Central, que ya está presente por acá, para coordinar trabajo en las labores de búsqueda y recuperación. Además, los guardavidas piden a los turistas acatar las recomendaciones para disminuir este tipo de emergencias. Verdad, quisiéramos pedirle a la población en general que acaten las indicaciones de los guardavidas, como de las instituciones, que respeten las señales de los guardavidas también, las señales de pito, señales de banderas, para evitar este tipo de incidentes y así culminar el año, si Dios lo permite, con menos incidentes. Asimismo, los habitantes de la zona y turistas piden más apoyos de los guardavidas. Aseguran que en la playa El Majahual no hay mucha cobertura. La autoridad es que ponga más de su parte y no, ¿qué más se puede hacer? Ya eso depende de la gente también y las autoridades. Y que cuidemos de los niños porque son los más importantes, por eso venimos nosotros a disfrutar por ellos, más que todo, y estar pendiente de ellos, de no descuidarnos. En esta temporada de fin de año, las autoridades detallaron que montarán dispositivos de seguridad para llevar tranquilidad y seguridad a la población salvadoreña. Jeremia Sánchez, Noticiero Hechos.